Muy buenas a todos, yo soy Shinkeli y bienvenidos una vez más al mod de Antebellum en Europa Universalis 4 y esta vez vamos a jugar con Toyouhi, básicamente con Japón. Intentaremos unificar Japón, es bastante especial Japón, bueno, diferente mejor dicho, del Antebellum ya que, por lo que nos comenta, está en la periferia del Imperio Mongol por bastante tiempo. Básicamente el clan Hoshio tenía el poder, el control, pero el Shogun no pagó tributo a los mongoles y después los invadieron. Básicamente se partieron los ejércitos para capturar varias islas, se tomaron al emperador como rehén y el Shogun que metieron era de la casa esta nueva, Toyouhi, que es el que estamos jugando nosotros y básicamente han perdido bastante Yuan, como tal, los mongoles, han perdido bastante control de la zona de Japón ya que tienen muchos problemas internos y tenemos que aguantar porque habrá la rebelión de los Turbantes Rojos. Básicamente está partido en dos lo que viene a ser Japón. Tenemos la parte sur, que es la que lograron tomar control como tal, que está dentro de un sistema de Shogun, tenemos el reforma de gobierno del Shogunato y el norte son todos de damios independientes. No podemos unificar Japón hasta que no haya ni un país que tenga un damio o un damio independiente. Así que eso es lo que haremos. Tenemos todas las interacciones del gobierno, puede ser interesante. Vale, el árbol de misiones nos manda a mejorar relaciones, nos manda también a tener 60 de lealtad, así que voy a pasarlo ya, que nos da uno de estabilidad, vendiendo títulos básicamente. Nos pide también un templo por aquí, en Kioto, y fortificar Kioto, que no tiene fortaleza, es importante construir una. Vale, pues lo que voy a hacer es poner los estamentos por aquí, el diplomático religioso, que nos da de la misma religión más 10, que nos servirá bastante. Voy a poner también su plan de círsela corona, llevas incrementadas, el más uno, tanto de admin como de militar, capturar tierras, más restigio, presas libres, y supervisado por los Kanushi, Kanushi creo que se llaman. Voy a, así puedo poner algún consejero militar más adelante. De momento voy a expulsar los Ronin, nos da poder administrativo, pierden desolidia de libertad a todos nuestros vasallos. Manish de Ronin, esto nos da prestigio. Y por 15 años, ese de libertad de vasallos de desarrollo menos 10%, ¿vale? Y cuando integremos los Damio, un Damio, todos los Damio nos darán coste de anexión diplomática menos 15%. Tenemos una interacción, que es esta de por aquí, que nos da 3 de reputación diplomática, que también nos interesa. Realmente podemos apasarlos todos, ya recuperaremos legitimidad poco a poco. Esto nos da 3 de reputación diplomática y 50 de poder diplomático, y esta 50 de poder militar, y menos 15% de coste de regimientos, ya que quiero contratar algún que otro Samurai. Y así nos cuesta menos. Voy a construir hasta fuerza límite. Y lo importante, lo que haré será, en diplomacia, sus detidos propios, voy a poner el 3. Y vamos a empezar a hacer redes de espionaje contra las naciones fuera de nuestra influencia, para ver si podemos darle caña. Voy a poner también foco militar, para conseguir lo antes posible la tecnología militar, que nos da más 0.50 de moral de tierra. Esto es importante, ya que tenemos en religión moral de ejércitos más 10%. Se ha de decir que el Shogunato no tiene tantos bonificadores militares como tienen los Damios, así que también tendremos que ganar a pura fuerza bruta. Pero bueno, ya lo haremos. Vamos a empezar a entrenar en nuestro ejército, ya que somos casi los únicos que podemos permitirnos tener un ejército como tal. Mira, el Shogunato es papel. Tenemos que completar Reign the Clans, que es esta misión de por aquí. Mejorar relaciones con todos nuestros vasallos. Todos ganarán 25 de deseo de libertad. Y todos los Damios independientes tendrán... Somos usurpadores mongoles y tendrán rivales históricos y un permanentemente menos 5 de opinión. Hasta que los hagamos vasallos. Yo creo que será más interesante capturarlos directamente, la verdad. Pero bueno. Mira, coste de fabricar claims menos 25% cuando tengamos 85% de las fuerzas límites. Interesante. Tenemos uno que ya está con deseo de libertad. Voy a aplacarlos. Pero bueno, tenemos ya casi 90 con todos. Y lo que haré será hacer matrimonios reales con algunos de nuestros vasallos, pero solo con los que más enfadados estén. La Mago, por aquí. Mira, tenemos lo del ejército. Coste de fabricar claims menos 15%. Después tenemos la Campaña norteña, que nos da 50 de todos los poderes. Y nos da permaclaims. Esto es importante. Tenemos que conseguir 35 de crecimiento de desarrollo total. Vale. Podemos hacer matrimonios reales con unos cuantos más. Mori. Esto puede ser interesante. Y nos falta uno más de Diplo Slot. Mira este. Puede ser interesante. Vale, genial. Una vez tengan 25 de opinión, voy a pasar al siguiente. No me gasto relaciones diplomáticas. Tendremos cero de legitimidad. Pero bueno, lo que hay. Una forma de mejorar relaciones rápido. Perdemos aún más legitimidad. Esto es increíble. Tenemos cero de legitimidad. A ver. Accurated por el lore, ¿no? Somos mongoles. Que realmente hemos usurpado el Shogunato. Pero bueno. Voy a entrenar de momento para ver si podemos ganar algo de profesionalidad. Me gusta el hecho de que tengamos provincias por aquí en la costa. Simbolizando el tema, supongo, de que aquí es donde ganamos influencia al inicio. Para imparir desde la zona de Yuan. Me gustaría pensar. No sé si es intended o no. Pero supongo que sí. Está bastante bien cuidado todos los aspectos de este mod. Vale. Vamos a fabricar ya clay. Así que de aquí poco podemos atacar. Se me había olvidado completamente de que tenemos un damio pirata tú. Esto por aquí es la islita esta. Será el que nos costará más porque no podemos mandar un matrimonio real básicamente. Están aliados con Imagawa. Ok. Incluso podemos aprovechar el hecho de atacar porque como estamos dentro de la misma guerra nos aumenta la opinión. Por estar en guerra juntos 25. Así que solo nos quedaría mejorar con Shou. Que le podemos mandar algo de dinero. Y tenemos ya Reign the Clans. Nos quedará penalizador este tan negativo. Y tenemos otro bono hasta que formemos Japón. Que mientras tenemos un gobernante de al menos 5 de habilidad diplomática. Cuando integremos no tendremos el penalizador de menos 3 de reputación diplomática. Por 20 años también nos da reputación diplomática más 1. 50 de poder diplomático. Genial. Vamos a mejorar relaciones con Yuan. Y de momento voy a mejorar relaciones con todos los otros vasallos. Hasta 54 no podemos integrar a nadie. Aún así. Pero lo iremos haciendo. He dejado 3k por aquí. Así de la provincia de momento. Esta provincia solo es nube de desarrollo. Así que no tenemos que hacer alguna maniobra extra. Hoy apoyo extranjero colapsa. Yuan como ha entrado en alguna historia que tienen ellos. Nos da moral de ejército. Es menos 5% de esturbio nacional más 1. Y perdemos 20 de legitimidad. Que solo teníamos 2 realmente. Pero bueno. Voy a atacar también a Toki. Y me interesa tener la fortaleza esta. Y sacármela de encima cuanto antes. La verdad. Están aliados con poca gente. Normalmente se meten aquí mega alianzas. Y en este caso Shiba solo estaba aliado con 1. Y Toki por lo que veo también solo está aliado con 1. O sea, ante extraño. Pero bueno. No seré yo quien me queje de eso precisamente. Vale. Pues vamos a intentar atacar al siguiente. De naciones más tochas. Diría yo militarmente aún sigue siendo Oda. Pero más económicamente no sé quién puede ser. Tenemos una potencia bastante importante independientemente. Vale. En Materunia Real. Podemos llegar a aliarnos con Yuan supongo. Con Short Marriage Tais. Como si no nos hubieran puesto ellos. Me gustaría acabar estas 2 guerras. Cuanto antes. Para poder capturar tirarse la corona otra vez. Tenemos que tener tecnología militar. Vale. Estos se rinden. Genial. Podría hacer ya reclamación en Tokugawa. Pondría hacer una en Oda también. Y en Ogashwara que no tiene aliados. Esto. Tenemos que tener cuidado con la coalición. Lo bueno. Es que tenemos bastante poco. Expansión agresiva. Por las ideas de la nación que estamos jugando. Que tenemos por aquí. Impacto de expansión agresiva menos 10%. Así que ni tan mal. De momento no quieren alianza. Rarete. Pero vale. Mira. El que no tenía aliados. Y el han atacado. De momento podemos atacar a Tokugawa. Y quedarnos también Oda. Y pillar estas 3 provincias. Los de Kamakura. No sé si podremos. Voy a cambiar el foco administrativo. Ya que tenemos ya el tema del primer tier militar hecho. Lo que es raro es que me han puesto de rival Yuan. Rarete. Pero bueno. Vamos firmando las paces. Por aquí. Poco a poco. Vale. Tenemos permaclanes en varias zonas. Vale. Me voy a atacar antes que nada a otra de las naciones. Así que no se me forme coalición. Que independientemente no creo que se formara la verdad. Porque básicamente lo capturaré absolutamente todo. Tenemos guerra civil. Al menos progreso de guerra civil. Simplemente por el hecho de que tenemos sobre extensión y no tenemos legitimidad. Pero bueno. Tampoco me preocuparía mucho. 46 de sobre extensión. Y estamos haciendo cores ya. Y nuestro pasa a su arma está yendo ahí a tope. Así que conseguimos llegar a todos bastante altos de relaciones. Ahora tenemos tecnología militar 5. Yuan avanza. El desastre. Genial. Tenemos que tener cuidado con el admin. Que no se nos acabe también. Importante. Estamos en 19%. No me preocupa de momento todavía. Esto no lo podremos full anexionar. Ni de fallo. Pero bueno. Puedo pillar todos estos territorios. Tenemos 39. Tenemos todo el norte casi ya. 75%. Tendremos que tener mucho mucho cuidado. En hacer todos los cores lo antes posible. Tendremos que lidiar también con varios rebeldes seguro. Voy a poner de rebelde Yuan. De creación de núcleo menos 5%. Por 25 años. Vale. Me gusta la idea. Tendremos muchos rebeldes. Esto seguro. Está todo arrasadísimo. Voy a acabar con el último clan. Que no tengo otra agua. Que hay una aquí. Una provincia que nos joderá un poco más. Pero bueno. Y ahora sí. Una vez lo coreé todo. Pues ya podremos empezar a integrar alguno que otro. Me esperaba que los hubiera afectado un poco más. El tema de la expansión agresiva. Pero veo que no. Unificación bajo el Shogun. Nos da más límites de fuerza de samuráis. Pero no nos deja formar Japón. Pero nos deja formar el Shogunato. No sé qué es eso. Pero no me interesa. Quiero formar Japón la verdad. Me gustaría. Vale. Vale. Unificado. Al menos la parte. Ya está. Ya está. Tros que acabar de hacer los cores. Pero bueno. No me preocupa. Vale. Capturar tierras de la corona otra vez. Ya no tenemos penalizadores. Esto es importante. El tema de las tierras de la corona. Simplemente por el hecho de que nos penaliza el tema del desarrollo de súbditos. Voy a anexionar Meonova. Directamente. Podemos poner de hecho lo de Bushi Integration Policy. No sé si se enfadarán mucho. No. Es que no tienen casi ese de libertad. Y así ya no perdemos. O reanexionar vasallos. Eso lo hago porque como no tenemos suficiente diplomático. Aunque hagamos pasado esta misión no nos sirve. Y el heredero tiene cuatro. Así que tampoco nos sirve. Mira tenemos incidentes del tema de aislacionismo. A ver. Me gustaría ir a Closet Doors. La verdad que nos da coste de desarrollo reducido. Así que seremos todos ya aislacionistas que podamos. Bueno pues podemos ir haciendo estados también. Que al final significa más dinero. Y más tropas. Más soldades que todo. Tenemos 500 de deuda. Todavía es aceptable yo diría. Tenemos ataque Bune. Que nos da capacidad de combate del barco pesado. Más 5%. Y moral de flotas más 5%. Así que si en un futuro jugando con los cracks de Japón. Queremos enfocarnos en flotas navales y tal. Pues lo hacemos. Voy a poner Shankinkotai. Que nos da más reputación diplomática. Y por aquí arriba unidad religiosa. De hecho podremos empezar a convertir unidad de fe impuesta. Tenemos uno de fuerza misionera también. Voy a ponerlo en autónomo. Y que vaya haciendo. Voy a consolidar regimientos. Que esto es insostenible. A ver si me ponen aquí en el touch. Voy a poner supportive. Para que se pongan conmigo. Se pita. Mierda. No me preocupa tampoco. Porque ahora integraremos a nuestro vasallo. Y tendremos 5k más. Así guardaré un poco la soldadesca. Ahí está. 5k. Perfecto. Nos integra los damios. Y tenemos que poner Japón también. Después tenemos lo de proclamar el shogunato. Que hemos dicho que no queríamos ir a lo del shogun. Queremos ir a Japón. Por lo que no ganaremos subyugación contra estos dos. De Corea. Joseon y Corilleo. Así que realmente ganaremos cambio mensual de autonomía. Y proyección de poder. Vamos a formar ya a Japón. Pero esperaré a integrarlos todos. Me gustaría integrar shogunato. Pero como no es un damio como tal. Nos costará un poco más. Otra cosa que puedo hacer ya. Es poner el más uno de Land of Commerce. Que a la larga nos servirá bastante. Y aparte lo que conseguiremos. Será un puñado de barcos. Bastante interesante. De todas las naciones que hemos tenido por aquí. Integradas. Bastante bien. Ahora que tengamos el templo. Podremos hacerlo. Un vasallo nuevo. Que no queremos vasallos nuevos. Vale. Templo por aquí. Genial. Me da menos tags que integrar. Grande a mago. Y el juego voy a hacer también. Integrar como 4 de golpe. Aunque no sé si nos aguantará mucho. El tema de la opinión. Me lo hemos convertido ya. Genial. Solo falta esta provincia. Es del damio independiente que nos queda. Bastante sencillito. Y tenemos ya. Oh. Genial. No tenía flotazo. Ralete. Vale. Hemos acabado el desastre del neoconfuncionismo. Traditionalist Administration. Nos da hasta 1515. Prestigio y Legitimidad más 1. Y ahora estamos al level 3 de aislacionismo. Un misionero extra. Y coste de conversión de cultura menos 15%. Bastante malardo. Pero bueno es lo que hay. Voy a construir también un fuerte por aquí. En Kioto. Y tenemos ya tecnología militar 6. No tenemos Diplo. Así que esto será una sublidera bastante interesante. Ahora que ya tenemos el tema de tecnología administrativa mínimo 4. Voy a cambiar otra vez el foco nacional a Diplo. Y pillar a un consejero de Diplo también. Si integramos más. Por aquí era de los descubrimientos. No sé si accederemos rápidamente a colonias. Y el impacto de expansión. A que si vea ya no nos interesa. Voy a poner colonias desarrolladas. Puede que ser. Mira. Joseon ha anexionado. Bueno ha capturado enteramente a Corea. Interesante. Supongo que Corea también debe ser un inicio bastante interesante para jugar en este mod. Estamos ganando ahora mismo 9 al mes. Y gastamos 7 en integrar vasallos. Una flota. Nos da un almirante. Que lo voy a poner al comerciante. Y seguramente tendremos problemitas de rebeldes aquí poco. Así que voy a prepararme un poco. Mira tenemos un aliado en Zou. Que supongo que tiene de rival a Yuan. De Ghost of Tsushima. O en la referencia. Me lo tengo que jugar. Tiene una pintaza increíble. Y a mí que me gustan los Dark Souls. Tiene muy buena pinta. Y bueno el Sekiro me lo jugué y me lo pasé de bien jugando el Sekiro que no tiene sentido. Bueno lo tengo platineado. El green dio de subir de nivel un poco meh. Pero el resto de platino muy tocho. Me lo tengo pendiente para jugar. A ver que nos da esto. Que me voy por las ramas. Tradición de la flota. Y más cash. Y esto nos da mercantilismo y trade efficiency. Si tenemos dos flotas más de comercio. Supongo que al integrar ya iremos pillando. Lo que sí que sería interesante es desarrollar con militar la capi. Para exponer básicamente el renacimiento. La cosa que haré también es expandir infraestructura. Y desarrollar de monte a militar. Y tenemos ya la primera misión. Que nos da coste de desarrollo local. Bueno de desarrollo en general al menos 10%. Y fortificar Kyoto nos da más tradición del ejército. Y un consejero de tier 2 de fuerte defensa a 65% más barato. Que a la vez nos da más mana. Así que por mí perfecto. No tienen suficientes tropas ni para capturar. Me sirve que capturen la verdad. Porque demasiado está aquí. Imperio de Japón. Qué guapo. Yo lo unificaría Japón. El que sí que tendré que hacer. Es un Causus Belli. Tener un Causus Belli para atacar a este tío. Que piensa si está muy quieto. No nos daremos cuenta que tenemos que capturarlo. Vale se nos ha muerto el rey. El Shogun. Un 3-4-3. Que tiene el líder inspirador. Así que bastante bueno. Voy a vender títulos. A ver si podemos reestructurar. Un poco la deuda. Porque esto es un caos increíble. Vale. 7 préstamos. Hemos reducido bastante. Bastante. Voy a desectuar a las fuertes. Y solo perdemos 0.50. Teniendo los ejércitos sin mantenimiento. Y si pongo a reserva a la flota. No. Aún así no. Hemos mejorado a tope las relaciones. Con nuestros vasallos. En fin. Vamos a capturar el que nos queda. A la stack wipe. Y a otra cosa. Vale. Genial. Ya tenemos. Los damios independientes. Aún se están pegando más. Esto es increíble. Buah. Mientras tanto. No tenemos prisa. Desarrollaré por aquí. El renacimiento. He construido también una carretera. Y nos da un poco de coste de desarrollo local reducido. No mucho. La verdad. Pero algo es algo. Vale. Presente. Ya está presente. Resentimientos ducados. Voy a pedir prestado. Y lo incorporamos. Y tenemos tecnología administrativa. Supongo que podremos ir a exploración. De momento lo pongo en stand-by. Hasta que vea que tiene Japón como tal. Y acorde a lo que sea. Pues vamos a hacer una cosa u otra. Madre mía. Ya se están pegando otra vez. Los cambiaré todos a la vez. Y así los integraré de todos los A-B. Y ya no tendremos problema. Vale. Tenemos lo de proteger. Como ha sido naval. Perfecto. Y nos queda solo la mejora de relaciones con nuestro rival. Rarete. Y encima está hecho mierda. Bueno es una constante. Lo de Yuan. No he visto muchos Yuanes fuertes en antevelo. Vale. Mori. Y tiene ya pinta. Una pinta. Pero bueno. Ni que queramos. No podremos integrarlos todos a la vez. Integraré Mori. Y formaré Japón. Y ya está. Bueno nos quedan tres provincias. Separadas. Que será nada y menos. ¿Cuál es la diferencia de formar Japón con o sin? Vale. Es básicamente que nos da 100 de cada mana y 100 de legitimidad. Pues puede que sea interesante y todo. No te digo que no. Si repagamos todas las deudas y podemos influir en todos y darles dinero y ya está. Lo único es que tendremos que repagar todas las deudas para poder hacer eso. Así que bueno. Se nos complica un poquito. Por aquí no teníamos oro ¿no? No. Creo que era una misión del domination. Del oro de Japón. Pero puedo que me esté haciendo aquí la patillada monumental. También te digo. Nos estamos recuperando bastante. Tema tecnológico. Aún así no estamos a nivel europeo ni de fallo. Asiáticos sí que estamos medio decente pero europeo. Bueno simplemente por el hecho de que ya tenemos el renacimiento. Porque si no están en guerra contra Yuan los de Zu. Nuestros aliados. Bueno se están aprovechando. Hola. Yuan. Adiós. Vamos a generar relaciones. Se ha bajado toda la desconfianza por ser rivales. Así que no sé si podremos llegar. Y Zu nos ha puesto de rivales. Está bien esto. Bueno y vamos a generar relaciones con Yuan. A ver si podemos aliarnos con él. Bueno solo nos quedan los de 1% de interés. Así que ni tan mal. He vendido bastante tierras de la corona. Para conseguir más dinero. Yuan ha estado otra vez invadido. Yuan. Tú lo que eres es un crack. Bueno podemos aliarnos. Con matrimonio real y todo. Que no tiene opción ya. Y ganamos legitimidad. Coste de tecnología diplomática menos 5%. Y como tenemos los de los aliados. Recibimos uno de diplo extra. Ya nos falta tradición. Del ejército 40. Y tenemos 35. Y esto será durete. Solo mandando regalos. No sé si puede llegar. 193. 188. Este le tendré que dar subsidios. Vamos a ver qué pasa. Cuando pasa de año. Voy a poner por aquí centralización. Yo creo que es mejor de momento. Para bajar la autonomía. Bueno está bastante baja. Voy a poner entonces. Lo que nos da progreso de reforma. Para completar antes las reformas gubernamentales. Y lo que voy a hacer es reducir la autonomía. De las provincias que tienen autonomía. De más de 25. Podemos atacar Ryuku también. Tiene dos islas. Si tenemos algo. 190. 190. 195. Y nos quedará este tío. Tenemos regencia. Se nos ha muerto gobernante. En principio no cambia nada. Nos queda todavía cuatro deudas. Así que esperaré. A ver qué hace Ishiki por aquí. Aún nada. Cida muy poco. Lástima por precisamente. Este único vasallo. Que tendremos que esperar un poquito más. Pero bueno. No creo que sea problemático. Vale. Tenemos ya nuestro nuevo Shogun. Que encima tiene Beno Violente. Bien. Aunque de aquí poco ya no tendrás vasallos. Porque habrás centralizado todo Japón. En Europa Universalis es bastante sencillo gestionar Japón. Cuando en la vida real costó un huevo y medio. Así que no sé si lo cambiarán para el Europa Universalis 5. El Project Kaisar. A ver qué hacen. Ahora también llamado Proyecto César. Que yo lo llamo Kaisar. Pero al final es César. Vale. Ahora ya sí. 190. 195. 192. Y podemos seleccionar los cuatro vasallos. Genial. Ahí no tenemos ninguna deuda. Cosa que me alegra bastante. Los 15k tropas. Bueno más ahora. Que vamos integrando todo. Así que nada. Iremos a Corriuko. Tenemos fuertes totalmente mantenidos más uno. Así que de momento no me cargaré ningún fuerte. Ya que nos interesa conservar lo máximo posible la tradición del ejército. 355 ni tan mal. Vale. Pues ya tenemos todos los vasallos. Vamos a firmar la paz. Y como esta es una isla perdida de la mano de Dios. Voy a aumentar la autonomía. No me importa. Japán. Japán. ¿Qué digo? Japón. Está unido. Japán. Vaya locura. Vale. Emperio de Japón. Tier 1. Que nos da prestigio de que hay menos 1%. Reputación diplomática más 1. 10% del límite de fuerzas de Samurai. Tiende a legitimidad. Tiende a todos los poderes. Y nuevas misiones. No puedo utilizar nada de esto. No. Porque no tenemos vasallos tampoco. Tampoco he utilizado ninguna mecánica de robarle los herederos ni nada de eso. Tampoco he sentido la necesidad de hacerlo. Así que nada. Japón formado. Let's go. Y tenemos el nuevo árbol de Japón. Que ya de inicio nos dicen tienes que bajar la autonomía sí o sí. Así que vamos a hacerle caso. Vamos a bajar por tener... Tenemos que tener la autonomía media bastante baja. Menos de 15. Ahora os enseñaré dónde se puede ver eso. Vamos a convertir toda la cultura de los Ainu. Que voy a hacerlo. Y mira ya tenemos lo de consolidar Japón. Si tenemos de A60 de lealtad todos estos nos dará uno de estabilidad. Así que podemos hacerlo. Tengo que construir un mercado por aquí. Que no es nada. Y después podemos hacer alguna dieta de los Kanushi. Y ya está. Vale. Vamos a poner la capital en Edo. O mantenerla en Kioto. Me gusta más en Kioto la verdad. Y aparte nos da una de estabilidad. Y esto nos dará otro de estabilidad. Desarrollar Kioto... Kioto nos da un consejero de tier 3 de desarrollo reducido a mitad de precio. Que ofertó en el G militar 8 ya. No creas que cuesta 94 contratarlo. Mira uno de estabilidad. Kanushi. Voy a poner delegación religiosa para que se complete la agenda. Y no tener que desarrollar en admin. Y ya tenemos uno de estabilidad que no nos sirve de... De absolutamente nada porque ya tenemos 3 F. Tenemos las islas Hokkaido. Justo antes de formar Japón no las hemos conseguido. Así que nada. Y después nos manda a la parte del norte. Todos los Ronin han sido liviados también. Porque no queda ningún damio independiente. Ejército imperial. Tenemos 2 generales. Y al menos 80% del límite de fuerzas. Nos da menos 20% de modificador de mantenimiento terrestre. Por 25 años. Y nos da claims en poción. Que está aliado con Zu, nuestro rival. 47k de ejércitos tienen ellos. Vale pues la siguiente será. En un futuro conquistar Corea. Mira. Esta visión también ya nos decía de convertir la cultura. Si aceptamos la cultura de Ainu lo colonizaremos automáticamente. Wait, 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 wait. ¿Cómo que colonizará automáticamente? Me interesa. Voy a cancelar esto. No tiene desarrollo suficiente. Vaya pringaos. Es que he estado todo a 3 de desarrollo. Lamentable. Falta 2 de 0. Ahora. Tar cultura. Y además de bajar la autonomía. A menos de 20%. Y nos coloniza estas dos provincias. Por lo que tengo entendido. Así que bien. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos por aquí? Controlar Ryuku. Lo hemos hecho antes de formar Japón. También como la zona esta de por aquí de Hokkaido. Que al final integraremos a los Ainu. Nos interesa un poco más. Cosa que sería interesante también es colonizar la zona de Taiwán. La verdad. Así que vamos a hacer un imperio. Polonial. Si podemos, claro. De terceras me gusta poner cantidad. Ya que no está Global Shedler Increase. Y precio de movimiento aumentada. Que también es interesante. Y de ideas tenemos 5% de disciplina. Modificador de coste de estabilidad menos 10%. Disturbio nacional menos 2%. Modificador de soldadesca nacional más 20%. Tec coste tecnológico menos 5%. Y expansión de la institución más 10%. Capacidad de combate de los barcos pesados más 10%. Durabilidad de barco más 5%. Eficiencia de producción más 15%. Incremento global de colonos más 20%. Y también tenemos province war score cost menos 15%. Y capacidad de combate de la infantería más 15%. Hay un poco de todo. Está bastante decente. Me gustan más las de Odor. Pero esta para ir así colonial también es interesante. Iremos a convertir la zona de Ryuku también. Pero bueno. De momento bastante bien. Si queréis que continúe este save. Esta partida. Podría considerarlo. A ver qué tal apoyo hay. Y a la segunda parte. Iremos a Imperio de Japón. A Sakisimo. Intentaré llegar a... No sé si podré. Porque hay que tener manufacturías. Y varias cosas. Pero es The Rising Sun. Podemos llegar a formar el Imperio Japonés. Que nos mejora también la misión imperial por aquí. En vez de menos 15% de province war score cost. De menos 15%. Pasaría a ser menos 25%. Así que es una barbaridad la verdad. A ver. Podríamos hacer incluso tercera parte. Ir al Japón imperial. De momento la primera me gusta separarlo así. De la unificación de Japón. La segunda ya sería la expansión colonial. Imperio colonial. Y a la tercera si llegamos. O cuarta. O las que queráis. Si os gusta. Pues decidme. Si queréis que lo convierta en serie. Lo estoy pasando bastante bastante bien. Con este Japón. Extraño. Muy distinto al final. Así que nada. Lo dejamos por aquí. Líderes indiscutibles tecnológicamente. De todo Asia. No somos el top 1 ejército de Asia yo creo. Nos gana Zou. O ganamos por poco eh. Cuidado que somos la más potente de Asia también. Porque ni los indios nos ganan de momento. Persia tampoco. La horda gris tampoco. Si. Somos los más potentes. Somos top 6 de gran potencia. Humildes todavía. Humildes todavía. Vamos a ganar el profesionalismo. Y contratar samuráis. Y les daremos pal pelo a todo el mundo. Ya veréis. Que encima tenemos más cosillas para tener aún más samuráis. Por aquí. Bushido Kode. Deji Gokan. Tenemos varias reformas únicas. Gokaido Reform. Bien. Bien. Mira toda la región japonesa. Local Goods Prius más 20%. Local Provinistra de Power más 20%. Y coste de desarrollo local menos 5%. Y un mercadero por la cara. Nada. Es que está muy loco. Shinbutsu. Teite Shintois. Provincia de hacer verdadera más 3. Y Soledad de Escalada. Provincia de hacer verdadera más 10%. Mara me va. Mara me va. Nada. Es que está muy bien. Ya veremos. Ya veremos. No nos adelantemos de momento. De momento a colonial. Un poco. Así que nada. Espero que os haya gustado este vídeo. Si es así dale un like. Suscríbete si quieres ver más. Déjame en los comentarios qué te ha parecido. Y nos vemos en la próxima. Adiós.